Estas son las breves deportivas de IMDECUF. El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, colaboró y apoyó en la realización de la carrera de 2 y 5 kilómetros del Poder Judicial de la Federación. El disparo de salida estuvo a cargo del maestro Julio César León Ortega, director de IMDECUF. En esta competencia participaron 157 corredores en sus distintas categorías. El ganador absoluto por los varones fue Julio César Rendón, quien cubrió la ruta de los 5 kilómetros en 16 minutos y 57 segundos, mientras que Marla Elena Baltierra obtuvo el primer lugar en la rama femenil al detener el cronómetro en 20 minutos y 7 segundos. No olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales, en donde encontrarás imágenes y fotografías con los resultados en Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las breves deportivas de IMDECUF.